¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Bad chater gula! ¡Claro, pukar ganai! ¡Koy? ¡Bad chater gula! ¡Bad chater gula, kohi! ¡Abba, eh hane keo naató! ¡Bad chater gula palaise han! ¡Girahmeir me hagao shap t knockedo gure barai! ¡Koy genshe! Chachi, vamos a ver el regalo. No, 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 no. ¡Como! ¿Qué es esto? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo está? ¿Muñé el pachita de la mañana? ¿No? ¿Muñé el pachita de la mañana? ¿Puñé el pachita de la mañana? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Me dijo que tu cabra una vez? No! Oh, qué está, qué está. Meno, lo que fue. Todos los bebés también nos dieron a ver con el regreso. ¡Estoy poquito! Chetito, esto es todo el sorte... Es todo lo que nos dejó el trampre al hombre. Hala, esta. No, 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 no... ¿Qué es lo que has hecho? ¿Estas haciendo una casa y a tuibas de lado? ¿Qué es esto? y me pido, no me pido en que todas ellas las llenas ¿Qué guay, querido escucha, ya que te preguntaba? ¿Has dormido? No me preocupes ahora, no me importaqué de tu amor No, 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 no me ame. No, 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 como estas, las harias por la casa con las retras. Concula, con monilas, me parece que no me dará ir a la vida. ¿Qué? No, a mi país estándar a la carne de la carne. Yo, cuando me vine a mi gente con esa vida, ¿por qué me ronan? No. No, porque me dice no. ¿Vamos a ver a la linea? Ay, era algo maldita. ¿Has visto con ella? Ay, chachi, ahora lo vio. Él no hacía mi esposa y mi esposa allí No mejoraba que fuera da condición Dijo que ve la vida Si, ¿Crees por qué vas a llevar para la aldea? ¿Tero a dejarlo la casa? ¡Bizley! ¡No me voy a llevar a casa! ¡ Niagara de la cama! ¡Bizley! 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 Eso está, su爸爸, adora de comer por unos días. Esperamos al final de что a Fragen. Ice a muerte. Es esto suda una clase de agua. Ya, hay que expense de dinero para demostrar bien el piso. Es muy sano y du diagnostico que mantendrán nada menos de nada. No? No de comer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amar, Barite! ¡Satía más harán! ¡Verdos, cabajos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ey! ¡Ey, Zike! ¡Ey, Zike! ¡Ey, Zike! ¡Ey! ¡Ey, Zike! ¡Ey! ¡Ey, Zike! ¡Zamba! ¡Zal! 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 ¡No tomo! ¡Ey! 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 ¡Ey Como todo estoy amando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Cuál es la muerte, por favor de vosotros! ¡Cuál es el señor! ¡Cuál es el señor señor! ¡Uno! ¡Cuál es la muerte! ¿A dónde seuda la muerte una mujer ni la muerte? ¡Cuándo tú quieres darme un niño! ¿Qué le hace que quiera? ¡Cuándo tú, llego! ¿Qué le haig de la muerte cuando ya runes? ¿Dale? No hay nada. ¡Nipa es una noche mucho de trabajo. ¡A poco de la clase de la clase, ni si tuviera tiempo de trabajo. ¡Debe en la clase de las que no se wante. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es el búltero? ¿Cuál es el búltero? ¿Búltero loco? ¿Era es la buena? ¿Era es la buena? ¿Era es la buena? ¿Era es la búltero? ¿Puedo ver? ¿Qué es la búltero? ¡A la búltero! ¿Con qué es la búltero? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cancija! ¿Cómo estás? Hey, Senbi, ¿y tú estás tratando de traer la moneda? No es un desferro. No es un desferro. ¿Cを modelos que este desferro? ¿Cómo? Bueno, ¿qué te traer es un desferro? ¿Por qué te traer? ¿Qué es lo que hace? 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 ¡No, no! ¡Pare de Palle, la la la! ¡Yo soy la la la! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! ¿Y tú? ¡Has venimos a ser porque estaba en la granada! ¿Se lo muestra? No, no me lo sabes. Se dice que lo hicimos así, ¿verdad? ¡Suscríbete a la reproopa! No, no, se lo muestra el rey de la tierra. El deseo es muy grande, no. Si no, ¿por qué? No, si no, no. Si no, si no se enamoran. ¿No? ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 Doña la carneta. Quiero, no se lo por aqui. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Quieres con ella? No porque somos hermosos, pero no porque somos hermosos. ¿Puedo ir a la carneta? ¿No? No porque somos hermosos. ¿Puedes, pero no porque somos hermosas? ¡Moreover porque Billy están desconocidosNA. ¡No. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Itac là! ¡Cambios! ¡Sob gula palajonía! ¡Podidamente desperticaba! ¡Y para sí mismo! ¿Y para hacerlo muy suave? ¡O con solo Feel like! ¡Eh! ¡A ascender! No, estoy aquí. Estoy aquí, señor Monsorado. ¿Cómo te llaman? Sí, 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 sí. Monsorado, tú me. ¿Túmbrana, no? ¿Eso es tu trabajo? No, 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 no te has hecho nada. Gracias por ver el video. No, no te has hecho nada. Justo, señor Monsorado. Este es el Monsorado, Esto es como un grupo que le damos a la gente con las personas del mundo. Sonidos con sus hijos sonidos. ¡Los amigos! ¿Qué es la pidea del mundo? ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá, llegue! ¡Mamá! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.